No sé cómo decirte que te quiero Tengo miedo que tú me digas que no Tengo miedo que al hablarte me rechaces amor Y que digas que nuestra amistad se terminó El cariño que te tengo es muy sincero Te lo pido no lo dejes con dolor Solo quiero ser feliz junto a tu lado amor Y que siempre estemos juntos tú y yo Y aunque no me atreva mi vida a decirte Que te quiero Quiero que escuches mi canto y que comprendas Que sin ti me muero Pero el temor que me rechaces mi cielo Yo aún lo siento El cariño que te tengo es muy sincero Te lo pido no lo dejes con dolor Solo quiero ser feliz junto a tu lado amor Y que siempre estemos juntos tú y yo Y aunque no me atreva mi vida a decirte Que te quiero Quiero que escuches mi canto y que comprendas Que sin ti me muero Pero el temor que me rechaces mi cielo Yo aún lo siento Pero el temor que me rechaces mi cielo Yo aún lo siento Yo aún lo siento Yo aún lo siento